Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Policía saca empujones al periodista Carlos Fernando Chamorro por reclamar sus bienes. Analista asegura que sanciones hacia el gobierno podrían incrementar el próximo año de cara a un proceso electoral. Doctor recomienda mantener las medidas de prevención porque el COVID-19 está latente en el país. Upanik entrega semillas a pequeños productores de frijol afectados por huracanes. Noticias 12 a las 6 de la tarde.